Bueno, has preguntado sobre lo de las coordenadas y todo esto. Decir que si buscas por Blender Bond Transformación Constraint, o sea, lo que son los Bones, transformación, encontrarás varios vídeos. De todas formas, lo que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, en este caso, modo objeto, modo pose, este tiene, ya le he puesto una Constraint de transformación. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Primero, si utilizas el World Space, o sea, estarías utilizando los ejes de lo que sería la escena. Entonces, por ejemplo, si yo roto esto así, abres la ventana de ítem y verás por dónde mueve el eje. O sea, rotar en Z sería así. Rotar en Y sería así. ¿Vale? Pero, sin embargo, aquí lo que se mueve es la coordenada Z. Rotar en Y, vamos a limpiar la rotación. Rotar en Y y, sin embargo, aquí sale en Z. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. O sea, te coge una rotación de una forma, pero te la da de otra. Entonces, primero lo que hay que hacer es, como objeto, o sea, como modo objeto, tratándolo como un objeto, decirle que, aquí, en Object, por Display, activar los ejes. ¿Vale? Esto lo que te daría sería el eje de la coordenada de lo que es la armature. Sería esa parte de aquí. Y vemos que la Y va al fondo, la X aquí y esto. Como objeto sí funciona bien. Pero, ¿qué problema tiene? Que cuando vas a lo que es modo pose, los ejes se activan desde aquí. Y si nos fijamos, las coordenadas son diferentes también. Si rotamos en Z, resulta que rota a raíz de la coordenada. Y, sin embargo, si rotamos de aquí en Z, lo que rota es el eje de coordenada del bone. O sea, está bien. Entonces, hemos de activar esto primero para ver cuál es el eje del hueso. Cada vez que seleccionamos un hueso que tenga los ejes, que sería rotar en Z, vemos que no funciona. Luego, aquí también se complica, dependiendo si tienes el cuaternión o si pones los ejes normales. Entonces, eje Z aquí sería esto de aquí. Pero, si apretamos rotar en Z, rotaría al revés. No sé si esto no se entiende. O sea, si no la primera no se entiende. O sea, es complicado. Por eso, luego, al poner las constraints, hay que andar con mucho cuidado en esta posición, porque aunque aquí ponga eje X, puede coincidir con el eje X o no. Bueno, en este caso, por ejemplo, tendría que ser que la Y rotara en 45, o sea, esta parte de aquí. O sea, rotar Y, ahora no se mueve porque tiene la constraint, pero bueno. Sería rotar en Y menos 45 a 45, o menos 90 a 90, lo que quiera. Pero aquí hay que cambiarle también la coordenada, o sea, porque claro, lo que hace es que la coordenada del hueso este es en Z el movimiento. Aunque aquí ponga Y, que sería, dijésemos, el movimiento normal de la Y de lo que es el world, o sea, el mundo. Esto, la Y sería la línea esta verde, este está rotando en lo que es el world a raíz de Y. Está aquí, pero lo que rota el hueso es un Z, o sea, es bastante complejo, o sea, te lías bastante. Igual que aquí, bueno, aquí esto lo tengo puesto bien. Entonces, aquí iría el objeto, el objeto que le dices que cuando esto se mueva para arriba, para abajo, haga que el otro objeto rote 45 grados, ¿vale? Bueno, pues no sé, te he dejado el vídeo, más o menos explica lo mismo, pero todo el problema viene de aquí, que si cambias a local, el problema que te va a dar es que tendrás que cambiar todas las coordenadas, porque local no es lo mismo que por objeto y por eje de, bueno, de momento nada más.